¡Vamos! 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 Y yo tengo el cerebro, y yo siempre llegaremos Y yo tengo que irme con el nuevo, irme con el nuevo Yo traigo una vuelta de mi camión, a mi me llamo El índice siempre, y yo tengo que irme con el nuevo Y yo tengo que irme con el superman, venganme con el nuevo Y yo tengo que irme con el nuevo, irme con el nuevo Allí en el diablo, que el Milan parte es la fuerza Y yo tengo que irme con el superman, venganme con el nuevo Y yo tengo que irme con elanza de Magné Y yo tengo que irme con el pub Y yo tengo que irme con el superman, venganme con el nuevo Yo siempre relojume tanto el nuevo Y yo tengo que irme con elético No me pones cabeza en la ruta guayabal ¡San de nuevo! ¡Internutivo! ¡Internutivo! ¡No me lo tengo ni de supermen! ¡Ven, ven, ven! ¡Y ya me la voy a llevar! ¡Internutivo! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vaya Gracias por ver el video